Ahora, ¿qué pasa en el continente, en Brasil directamente? En Brasil la situación es preocupante, hay casi 500 muertos en 24 horas, Nicolás, más de 5.000 muertos desde que empezó, que el pico, mejor dicho, el ascenso de curva, que no es pico como dice el doctor, empezó luego de Buenos Aires, en Brasil, ante una situación de cambio de ministro. Bolsonaro echó a Mandetta, que Mandetta le pedía que haya cuarentena. Él justamente estaba en contra de esta situación y lo hizo volar por los aires, con un dato más preocupante, puso a un pastor evangélico en el cargo de salud. Bueno, yo quiero que escuchen en primera persona, y lo vamos a hablar con el doctor Camurrián también, si Brasil hoy vive lo que nosotros podríamos estar viviendo si no hubiésemos hecho todo lo que estamos haciendo y el sacrificio que se hace para aplicar una cuarentena que es durísima, que genera un montón de cosas. Quiero saludarlo a Patricio de la Barra, que es periodista en San Pablo. Patricio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Nicolás Magaldi con todo el equipo te saluda. Hola Nico, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están ahí en estos momentos en el programa. Estamos escuchando atentamente. Sí, tal como ustedes decían, acá se tomaron muy tarde, muy tarde las precauciones para que el virus no se expandiese por todo el país. Hoy tenemos, como tú bien decías, más de 5.000, 5.115 muertos, aproximadamente 76.000 personas ya confirmadas con el virus. Y todo esto está prácticamente acá en San Pablo, es decir, el estado más importante de Brasil, que concentra la mayor cantidad de muertos y de personas infectadas. Uno ve imágenes que realmente sorprenden. Gente, por ejemplo, ingresando a un shopping, cuando reabrió un shopping, y los que están dentro del shopping, los empleados aplaudiéndolos, gente con saxofón recibiendo a todos los clientes o los consumidores. Esta imagen, esta imagen que estamos viendo ahora, sabiendo que hay un contexto de 5.000 muertes, sabiendo que hay fosas que están haciendo en terrenos baldíos, fosas comunes para entrar a los muertos. Un presidente que se lo ve con un tono irresponsable, por lo menos en políticas de salud. Vos como periodista, digo, que son nuestros ojos en este momento en el corazón el motor industrial que es San Pablo. Lo tiene la población casi argentina, solamente San Pablo. ¿Qué es lo que notas? Digo, ¿es responsabilidad del gobierno o la gente también está preocupada por esa irresponsabilidad? Porque también van a comprar. Sí, ese es el nico, ese es exactamente el problema que se ve acá en Brasil. Y acá en Brasil no hay una línea o una conducción, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando el ministro de Salud, Luis Enrique Mandeza, tomó la rienda del asunto, el exministro, ahí vinieron un reclamo de los estados y de los municipios que cobraban autonomía para enfrentar la crisis. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? El Supremo Tribunal Federal les dio causa a ellos, les dio gano de causa. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ahí? Cada estado, cada municipio, toma sus propias determinaciones. Sigue claro las recomendaciones del gobierno central o de la OMS en algunos casos. Pero en el caso, por ejemplo, de Florianópolis y Blumenado, que son del estado de Santa Catarina, el gobernador se le ocurrió decir, bueno, ya creo que acá no hay tanto problema, tenemos apenas 40 muertos y 1.100 infectados. Pueden abrir los supermercados y los shopping centers. A mí primero en Blumenado se le creó un problema terrible. Y ahora en el supermercado, en el shopping center de Florianópolis, gente que entró sin tomar ninguna precaución. Claro, había algunos de máscara, pero la mayoría estaba ahí aglomerado. Y una de las cosas que más se recomienda es no estar en aglomeraciones. Y esto creó un problema muy serio para el gobernador. La gente igual. Patricio, te quiero presentar al doctor Carlos Camburian, que está con nosotros acá también. Patricio, tengo mil preguntas para hacerte, pero voy a elegir una o dos nada más. Entonces, la primera es una reflexión, digamos, si Brasil no resuelve su problema, nosotros vamos a estar en un serio problema con nuestro socio comercial, digamos, principal, porque no vamos a poder abrir las fronteras con Brasil hasta que Brasil no resuelva su problema. Con 5.100 muertos, Brasil tiene millones de infectados, millones de infectados, por más números oficiales que haya. Y yo lo que le quería preguntar a Patricio es, ¿qué dice la gente, digamos, qué dice la población de Brasil? ¿No hay reclamo respecto de esto, del aislamiento o de medidas extremas o de algo que haya que hacer para que no haya tanta cantidad de infectados o muertos? Doctor, antes de responder la pregunta, dos cosas. Primero, que hay un grupo de siete universidades acá que están investigando lo que está sucediendo principalmente en San Pablo y en Brasil. Dice que los números son absolutamente falsos. Es decir, que hay mucho más infectados, mucho más infectados. Incluso se ha hablado del 90% más de los números que dio el nuevo ministro Nelson Teich. Esa por un lado. Y por otro lado, la población. La población se ha dividido muy, se ha politizado tanto esto, al extremo de que hay gente que sale a reclamar para que se abran los negocios y hay gente que sale al contrario. Es decir, tuvimos el fin de semana dos manifestaciones. No diría tan grandes, pero son importantes en San Pablo. ¿Por qué? Porque se doblaron todas las recomendaciones. Había gente aglomerada, camiones de sonio, etcétera, otras cosas. Incluso se hizo un asado multitudinario ahí para la gente que se vio. Parece que la carne la trajeron de algún frigorífico. Patricio. Y fuera de eso, sí, te escucho. Ahora en este paréntesis, yo para responder al doctor, porque esto que decís es que no se apagó la grieta en Brasil. Cosa de acá en Argentina, por lo menos, viene impresión que tanto la oposición como el gobierno está trabajando. Ahora atrás tuyo veo que hay mucha gente, ¿no? Sí, exactamente. Estamos aquí en casi cerca del metro, en la estación del metro Paraíso. Y podemos ver que hay bastante gente. Bien, ahí está, ahí mostrame. A ver, quiero ver un poco cómo están las calles en San Pablo. Calcule usted que hay más de 40 millones de habitantes solamente en San Pablo. La gente, el tránsito que hay ahí todos los días, los grandes empresarios se mueven en helicóptero, ni se queden en auto ahí porque no se puede llegar. De lo que vos demorás. Yo quien haya conocido esta ciudad es, pero es, bueno, se haya multiplicado por 10, ¿no? De acuerdo al número de muertos no puede haber menos de 10 millones de infectados. De acuerdo al número de muertos. Solamente con el número de muertos, 5.000 muertos. Como cálculo matemático, ¿no? Como cálculo matemático no puede haber menos, sí. A ver, Patricio, vos hay que caminar la calle. Digo, acá en Argentina, previo a la pandemia, esta grita social, se veía en las mesas, ¿viste? Las discusiones entre amigos, entre la familia. ¿La discusión ahora es atacar al presidente o defenderlo en base a ¿hay producción o no hay producción? ¿O hay locales abiertos o no hay abiertos? Digo, ¿sigue esa discusión? Sí, claro. Y esa es cada vez más latente. Cada vez crece más esa discusión. Porque hoy día el presidente de la República, que ayer hizo declaraciones muy infelices cuando le preguntaron, bueno, estamos mal, tenemos 5.000 muertos, más que China, inclusive. Dice, ven de ahí, ¿qué es lo que quieren que yo haga? ¿Qué es lo que creen que haga? Es decir, sonó muy extraño y hoy en la mañana lo interpelaron nuevamente, ahí tuvo un nuevo round con la prensa y con algunos partidarios de él, inclusive, reclamando. ¿Qué quiere que se abra? Que se abra todo, que se recupere la economía. Es decir, hay un grueso número de la población acá que nos está muy importante, nos está importando mucho con la gravedad del contagio con el coronavirus. Hay que estar atentos. Yo te agradezco tu testimonio en primera persona. Te vamos a volver a molestar, seguramente me preocupes mucho. Es verdad, como socio comercial, todos los intercambios, que sean como país, de país a país, ¿qué va a pasar? Y depende de cada presidente de estas decisiones. Patricio, un gran cariño para vos y gracias. No, para todos ustedes también. Es un placer haber conversado y estamos a disposición para reiniciar esta conversación. Sí, claro, dale. Un abrazo enorme, Patricio. Gracias. Así, las dos caras de Brasil te lo mostramos con una familia argentina en un velero y con este periodista contándonos también que la situación está difícil, muy difícil y encima denunciando que están mintiendo con las cifras, preocupando.